Y precisamente Jorge Chupo Arriola se refirió a ella y a la participación del resto de peruanos. Voz autorizada en lo que se refiere pues a apoyo de deportistas. Escuchemos sus declaraciones. Hablar de los logros de Inés Melchor en los 5.000 y 10.000 metros planos ha sido algo repetitivo y constante en los últimos años. Ahora Inés empezó a escribir una historia en el mundo de las maratones, siendo su primera experiencia la Maratón de Seúl. Los Juegos Olímpicos de Londres 2012 fue la primera vez para Melchor en la competencia de maratón. Y como era de esperarse, debutó de muy buena forma logrando estar entre los 25 primeros lugares, además de batir el récord nacional y sudamericano. Resultado que dejó más que contentos a los peruanos y en especial a Jorge Chupo Arriola, un hombre dedicado por muchos años al apoyo del deporte peruano. Como no destacar lo hecho por Inés Melchor, una jovencita huancabelicana, muy humilde, muy sencilla, que salió no a participar, a competir. E intentó incluso, y ha estado mezclada con las fuertes del maratón y las potencias mundiales, de igual a igual. Y terminó cediendo un poquito, pero batiendo el récord, batiendo el récord sudamericano, batiendo el récord nacional, ubicándose como la mejor latina, con una enorme proyección, pues la segunda vez que corre una carrera tan difícil como es una maratón. Con más de 24 años apoyando al deporte, Jorge Chupo Arriola es uno de los personajes más reconocidos del ámbito deportivo y el más feliz y satisfecho por el desenvolvimiento de la delegación peruana. Bueno, muy meritoria, ¿no? Y yo tengo una idea muy clara sobre cuáles son nuestras posibilidades y cuál es la realidad del deporte nacional. Por eso lo primero que quisiera yo es que el Congreso y probablemente las más altas autoridades del país reciban con la misma euforia como despidieron a la selección antes de viajar. Que la reciban y que se les reconozca el esfuerzo que han ofrecido y que puedan exponer cuáles son las necesidades del deporte en nuestro país. Muchas veces la gente espera logros y triunfos en toda disciplina deportiva, en toda competencia en la cual se participa. Sabemos que no es tan fácil, sabemos que tomar la decisión de ser deportista profesional implica sacrificios. Es por ello que Arriola lamenta la falta de apoyo de la empresa privada y de las autoridades del deporte peruano. ¿La razón? Tal vez desconocimiento. Y yo creería que tiene mucho que ver con eso. ¿Sabemos lo que es el taekwondo? Y entonces decimos, a ver, ojalá, ¿sabemos lo que es? ¿Sabemos diferenciar el taekwondo del judo, del karate, de otras artes marciales, de la lucha amateur? ¿Lo sabemos? Probablemente no. Entonces lo que tenemos que hacer es conocer más de lo que es el deporte, tener una cultura deportiva, transmitir esto a nuestros jóvenes, a los niños, para que se entienda lo que es el deporte. El fútbol es más un espectáculo, un maravilloso espectáculo, probablemente el espectáculo más maravilloso del mundo, pero no necesariamente es la mejor expresión deportiva, que hay una diferencia. El deporte es otra cosa. Y el deporte hay que entenderlo, conocerlo y saber qué mensaje tiene el deporte. Hay reglas clarísimas del olimpismo que hay que tenerlas presentes. Y son reglas que a los jóvenes los tiene que apoyar mucho. Y a todos ellos no solamente para ser estrellas del deporte, sino para ser buenas personas. ¡Gracias!